Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de los magicos, pueblos magicos, respates, reportajes, entrevistas No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Están las langostas, miren Están las langostas De aquí, de Playa La Bojana Estas, ¿cómo las comemos? ¿Cómo las podemos comer? Almojo de ajo Uy, riquísimas, almojo de ajo Un caldito también Ah, también Miren, para que me servimos Con sal y limón Híjole, una salsa, un queso y una gotita hecha a mano Ah, sí, gracias Vientos, gallo, cuídate mucho Gracias Playa La Bojana, hermano Sí, pues, la verdad Sí, sí Miren nada más Estamos aquí en la zona de los manglares Este recorrido, más o menos, ¿cuánto dura? Unos 10 minutos ¿Qué vamos a apreciar? ¿Qué podemos mirar? Cuéntame La zona de la flora y fauna de este lugar Y ahí es el lugar Miren nada más Qué bonito Se ven los manglares en su estado natural Guau Qué hermoso se siente estar Miren el canto de los pájaros ¿Esto? ¿Este es el río? Sí, es un río ¿Qué río es este? El río San Luis Zacatlán San Luis Zacatlán Sí Miren qué bonitos están las palmeras ¿Es una garza? Sí La garza morena La garza morena Guau Qué hermoso estar en esta tardecita bonita Aquí en La Bojana Vénganse a este lugar Muy bonito Estamos en Markela Miren nada más Cuánta belleza De flor y fauna en este lugar Desde Markelia Guerrero Miren nada más Qué hermosos Están esos manglares Literal Prácticamente lo estamos tocando Y el cantar de las aves Es algo precioso Aquí en La Bojana Municipio de Markelia Municipio de Markelia Por acá está el mar La laguna Y el río ¿Verdad hermano? Este es un río Te canado es el mar Ay qué hermoso Invita a la gente que se venga La Bojana Sí Te invito a este lugar Te invitamos aquí a Playa La Bojana Agua de Agua Dulce Y Salado Eso Miren nada más Que son los manglares En su estado natural Bonito el lugar Hermoso Y miren Quiero que observen Esta naturaleza Ahí están Ahí están ¿Qué tipo de aves? Estos les damos Como gaviotas ¿Y estos? Son los buzos Lo que tienen Es dejar las gaviotas Ah Este Todo en el sol Hasta ahorita Y ahora Pues seguramente Ya cazaron Ya están reposando Un ratito Ya están llenos Y están ahí Reposando ¿Verdad? Soleando Tomando el solecito ¿No? Municipio de Markelia La Bojana Playa La Bojana ¿Qué podemos encontrar En La Bojana hermano? Pues ¿De qué? ¿Comida? En la comida Langostas Langostas Camarones Osteones Pescados Cachinados El calorcito Está rico aquí En Markelia ¿Verdad? Principalmente Los ostiones Fresquecitos Eso caramba Como ya vio ahorita La langosta Sí Es una chulada El lugar Oye me encantan Las palmeras Miren que bonito lugar Las palmeras Bien padre Aquí se me hace que Toma mucho El agua de coco No sé ¿Verdad? Qué bonitas Están las palmeras Miren Sí que están altas Una belleza Del lugar Recurriendo Este río aquí Que nos conduce Hacia La puesta Bajo acá Pues al mar El agua de coco El agua de coco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los manglares aquí en la bujana, miren qué belleza. ¡Wow! Miren qué hermoso recorrido que estamos dándoles aquí en el estado de Guerrero. Están impresionantes, ¿no? Está precioso este lugar. ¡Qué bonito recorrido, de verdad! Miren, amigos, toda la flora, la fauna en su estado natural, como debe ser. Hermoso lugar. Estas son sus raíces. Sí, ándale. Sí, ¿verdad? A ver, pues, de pie en el cuello. Quien quiera visitar la Bocana, ¿qué les dirías? Pues, bienvenido, que conozcan. Que vengan durante tres años, ¿está abierto aquí? Todo el año, todo el tiempo. Todo el año, todo el tiempo. Miren, pues, qué bonito. Espero que les haya gustado nuestro recorrido, estar en este hermoso lugar, aquí en la Bocana, miren, admirando. La zona de los manglares. Orgulloso de pertenecer a la Bocana. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es un solecito bien rico. Estamos en una temperatura de unos 30 grados, más o menos. Sí, aire puro, aire puro. Eso, aire puro, que es lo bueno para que te vengas aquí con mi amigo. Manuel. Manuel, si se vienen aquí a la Bocana, por favor, busquen a Manuel. Y, de verdad, es un chavo muy sociable, muy alegre, muy comprometido. Y el mensaje que nos da mi amigo Manuel es que conservemos precisamente, ¿verdad, hermano? Manglares. Los manglares. Cuando vengas a este lugar, pues, mira, rojas basura y cuida lo bonito que está aquí en la Bocana. ¿Sabe, Manuel? Bien, todos. Pues, aquí estamos con Manuel en la Bocana. Miren nada más. Admiren esta belleza, por favor. Miren nada más.